Oh-oh-oh-oh Ya todo preparado está Parados todos en la línea Llegó la hora de marchar Almaduras, preparen ya No es tiempo de retroceder No es tiempo de mirar atrás Siñete los lomos Él ahora cercana está Dile al débil fuerte Soy, voy Echa afuera toda duda Y temor Pon tu cabeza en alto Y calzado en tus pies Y verás que la victoria te daré Se escucha el cuadrón de guerra Se escucha el cuadrón del cielo Son ángeles con espada Lito para la batalla Se escucha el cuadrón de guerra Se escucha el cuadrón del cielo Son ángeles con espada Lito para la batalla Se escucha el cuadrón de guerra Se escucha el cuadrón del cielo Soy ángeles con espada Lito para la batalla Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles por espada y topada la batalla Se escucha el nuevo, un ejército desde el cielo Peleando por su pueblo, peleando por su pueblo Ya todo preparado está, parados todos en la línea Llegó la hora de marchar, armadura, preparen guía No es tiempo de retroceder, no es tiempo de mirar atrás Iglesia, siñete a los lobos, que la hora se calenta Dígale mi fuente son Hecha Pon tu cabeza en alto y al calzado en tu piel Y verá que el hábito te daré Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles por espada, listo para la batalla Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles por espada, listo para la batalla Se escucha el escuadrón de guerra, se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles a la espada, listo para la batalla Se escucha el cuadro de guerra, se escucha el cuadro de atención Son ángeles a la espada, listo para la batalla Se escucha el cuadro de guerra Demonios salen, huyen potestades, demonios salen, dígalo Dígalo con autoridad En el nombre de Jesús, demonios salen, huyen potestades Demonios salen, huyen potestades Lo que te está haciendo la guerra, lo que te está haciendo la guerra Se va, se va, se va, se va, se va, se va Huyen potestades, huyen los anamarios Se va, se va, se va, se va, se va, se va Demonios salen, demonios salen, demonios salen, demonios salen Demonios salen Demonios salen ¿Sabes qué? Que la gente que es de guerra La gente que es de guerra No hacen falta que lo mantengan a ver a Dios No hacen falta que lo mantengan a levantar las manos Porque es de guerra Sabe provocar Sabe gritar Sabe Una dondoli Un racón No da donde luna vaya Huau Sueltate que te la hace Sueltate que te la hace Huau Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Morre Huau Huau Se va Se va, se va, se va, se va, se va Yo veo gente cohibida aquí Si el que está a tu lado te molesta Sáltele de la banca, sáltele de la banca Un candor y avanso Si el que está a tu lado te molesta Sáltele de la banca Sáltele de la banca Porque el que está en guerra No puede estar cohibido Avanza, Dios mío yo sé tu fuego Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Ay, 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 ay Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ahí está el fuego Anda, mira Tal vez el diablo te hizo guerra Para que no pudiera gozarte Tal vez el diablo permitió una caída Tal vez el diablo permitió cualquier cosa Pero déjame decirte una cosa Que el que no tiene marca No es sobreviviente Que el que no tiene marca No es sobreviviente No es sobreviviente No es sobreviviente No es sobreviviente Y todos los bolos Redurándole y avanso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Suéltate, suéltate, suéltate Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Un ejército desde el cielo Bellando Se escucha el escuadrón de guerra Yo pensé Que cuando Mencionaban Oh, vamos para allá Oh, vamos para allá Para el campamento Mira, ¿sabe algo? Que nosotros somos El escuadrón de guerra En esta noche Y si usted no abre la boca La batalla no puede continuar Ay, ay, ay Dos o tres me entendieron No, vamos Mira, dado Cuando tú abres la boca Tú le estás amenazando al diablo Tú estás haciéndole amenaza al diablo Tú estás haciéndole el contra al diablo Vamos, vamos Provoca a Dios Provoca a Dios Provoca Yo no vine a mover emociones aquí de nadie Ey, 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 ey Yo no vine a mover emociones aquí de nadie Yo vine A pelear Con esa carne Que le moleste Que lo ve a Dios Con esa carne Que no quiera que morales Con esa carne Que no Abasurubacando Ay, yo siento La gloria de Dios aquí Yo siento Ay, yo voy Yo voy Yo voy Yo veo un ángel Volando 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 Vuela Vuela ángel de Jehová Ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová El ángel de Jehová Vuela ángel de Jehová Ay, Dios mío Ay, Dios mío Una vez más, ahí voy Entra conmigo Se escucha el ecuadrón Se escucha el ecuadrón Se escucha el ecuadrón Se escucha lo lejos Peleando Peleando por su pueblo Peleando por Peleando por Peleando por su pueblo Peleando por Peleando 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 por su pueblo Peleando por su pueblo Salvo 34 Dice Bendeciré a Dios en todo tiempo Su alabanza Su alabanza Su alabanza Su alabanza Estarás siempre 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 De continuo mi boca De continuo De continuo Ebas Tú no bajando Y rabado Alabanza Su alabanza Suéltate Suéltate Está bien Está bien Suéltate 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 Estoy en una batalla espiritual Donde siento que no puedo más La amenaza es muy fuerte Y ya la fue Así también se sienten muchos Pero por la posición tratan de ocultar La guerra es real Es tiempo de pelear Llámalo por su nombre Eso que te quiere paralizar Llámalo por su nombre Ese espíritu que no te deja doblar rodillas Llámalo por su nombre Llámalo por su nombre Esta lucha contra huestes de maldad Y yo te llamo por tu nombre Hoy uso la autoridad Y yo reprendo todo ataque Y toda huestes de maldad Y yo te llamo Hoy uso la autoridad Y yo reprendo todo ataque Y doy uso la autoridad Uso la autoridad Uso la autoridad Uso Uso Yo no te veré Tú me dejaré vencer Yo uso la autoridad Y llámalo por su nombre Eso que te quiere Llámalo por su nombre Llámalo por su nombre Otra huestes de maldad Y yo te llamo por tu nombre Yo uso la autoridad Y yo reprendo todo ataque Y toda huestes de maldad Depresión Soledad Desánimo Enfermedad Y yo te llamo por tu nombre Hoy uso la autoridad Uso la autoridad Uso La autoridad Uso ¿Cuánto están en guerra en esta noche? Yo voy a entregarle A los otros recursos Pero ¿Cuánto están en guerra en esta noche? ¿Cuánto están en guerra en esta noche? 5-6-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7 El poder de Dios Si usted no siente la opción de Dios ¡Examínate! 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 ¡Oh! ¡Llámalo por su nombre! ¡Llámalo por su nombre! ¡Oh! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Llámalo por su nombre! ¡Llámalo por su nombre! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios!